Buenos días, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Buenos días, un día más aquí. Bueno, temprano, temprano, no es tarde, es temprano. Gracias por seguir escuchando las reflexiones del día al día de Nueva York para el mundo entero. Hoy día estamos recordando en el calendario cronológico de la vida del santo San Francisco Caracciolo, italiano. Nace en 1536 y muere el 4 de junio de 1608. 44 añitos solamente. Me le pasé por dos. Algo que me fascinó de la vida de este santo fue que él tenía una piel, una enfermedad horrible, parecida a la lepra. Y le dice al Señor, Señor, cúrame y me entrego mi vida totalmente a ti. Igualito que es en estos tiempos cuando las personas se sanan del cáncer o se sanan de muchas otras cosas que pueden estar pasando, ¿no? Y le dan un ratito más de vida aquí en la tierra y se olvidan de Papá Dios. Lamentablemente es así, pero sucede. Así que esto se los digo a aquellos que reciben mucho del Señor para que tomen el ejemplo de este hermoso santo de hoy, San Francisco Caracciolo. Un ejemplo para que nosotros nos salvemos. Así que limitemos la vida de esos santos que realmente dieron un ejemplo grandioso, 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 grandioso. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Capítulo 20 Capítulo 20 Capítulo 17 al 25 Les diré que realmente Pablo estaba, ya estaba como que cuadrando, ya estaba cuarteando el tiempo, las horas extras que había, que había puesto a trabajar. Ya sabía que a él le estaba llegando la culminación de su carrera y la alegría de que les dice a todos ellos todo y no le oculta nada. Todo pues anunciando el reino de Dios. Hasta cuándo nosotros, hasta cuándo, estaremos hablando de actos heroicos de Pablo, Pedro, Santiago, Jesús y vamos a comenzar nosotros a ponernos en regla, en orden, en una vida de entrega. Miren, les quiero mandar un saludo a estos nuevos suscriptores, mis mecánicos del Bronx. Hoy pasé por allá, les caí, como dicen por ahí, sin haberme esperado y me recibieron muy bien, pero de verdad que tuve unas palabras que solamente ellos podrían decirle a ustedes que este no se le aguanta nada en la lengua. Miren, yo quiero llegar al cielo y arrastrar lo más que pueda conmigo. Les agradezco por haberse suscrito y si mañana se renuncian al canal, no se preocupen. Yo un día salí hablándole a María, así preocupado y le digo, María, creo que existen judas en este momento. ¿Hasta cuándo te vine a dar cuenta? Pero para adelante, vamos a seguir hacia adelante llevándoles este mensaje de alegría y de una vida eterna al mundo entero. Muchas personas no lo conocen, muchas personas se lo quedan para sí mismos y es hora de que nosotros vayamos al mundo a hablar sobre nuestro Señor. Así que de esa misma manera que Pablo lo hizo con estos especios y ya estaba preparándose de que no iba nuevamente a volver a verlos. Así nosotros tenemos que decir responsablemente de que no lo podamos dejar todo a su suerte si en ningún momento hablamos del Señor y de una salvación y de una vida eterna. Dios tiene un plan y Él quiere que todos nos salvemos. Él no quiere que ninguno de nosotros nos condonemos. El salmo que vamos a estar recitando hoy va a ser el salmo 67. Reyes de la tierra, canten al Señor aleluya. A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores. Y habitó tu rebaño en esta tierra que tu amor preparó para los pobres. Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve a sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación porque puede liberarnos de la muerte. Cuando escuchamos este salmo, ¿verdad?, nos recuerda que Él quiere que nosotros nos salvemos. Que tiene todo listo para nosotros y que prepara para los pobres de espíritus su tierra y su amor. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 17, del 1 al 11. Escuchen este Evangelio. Jesús no juega. Él no juega con sus palabras. Él nos dice, por el poder que le diste sobre toda la humanidad, de la vida eterna a cuantos les has confiado. Por el poder que le diste sobre toda la humanidad, de la vida eterna a cuantos les has confiado. No sé si tú te preguntas o te puedes estar preguntando, ¿a quiénes son esos que Él ha confiado? Bueno, te pregunto, ¿y quiénes son estos a quién Él ha confiado? Si vamos a Marcos 16, 16, 16, dice, El que crea y se bautice, se salvará. El que niegue a creer, será condenado. O sea, que hay unos cuantos que han sido confiados al Señor. Pero, ¿cuáles son esos cuantos? Porque hay un mundo grande, un mundo grandísimo. ¿Y cuáles son? Pues Marcos 16, 16, no lo dice. A esos, el que crea y se bautice, a los bautizados, se salvará. Y el que se niegue a creer, será condenado. Cuando Jesús habla al Padre, como en primera persona. No sé si se dieron cuenta, vayan y lean este evangelio de hoy, que es precioso. Es para nosotros un honor increíble, el estar y ser de Él. O sea, es un honor pertenecerle a el dueño del universo completo. O sea, ¿qué estamos hablando aquí? ¿Qué estamos diciendo? ¿A dónde vamos a llegar? ¿En qué mundo estamos viviendo? Así el Señor nos está diciendo, a nosotros que tenemos que vivir una vida que va a ser llena de ese Espíritu Santo. Por eso es que Él nos llama a cada uno de nosotros para estar en su vida y ser parte de su vida. Les ruego lean este evangelio, se enamorarán en la forma que el Hijo le habla al Padre. Más la atención con su pertenencia que somos nosotros, la gloria para ti, Señor. Miren, recuérdense que este domingo, después de la misa de la una y media en Holy Spirit, vamos a tener la celebración. Quedan todos invitados. La cancha es bastante grande. Vamos a estar teniendo la misa de las once y media y de la una y media en español y luego la celebración. La iglesia nuestra se llama la iglesia del Espíritu Santo. Así que los esperamos todos allá. Gracias por ser parte de esta reflexión del día al día. Saludando a los nuevos suscriptores del canal. Dios les bendiga. No se olvide, si no se ha suscrito al canal, de suscribirse. Dele a la campanita. Dele un like. Para que siga llegando este mensaje a muchas personas. Y en la cajita del buzón abajo puedes dejar tu comentario, una petición o unas oraciones. Como lo deja nuestra amiga Paola cada vez que ve la meditación y la reflexión del día. Así que nuestro Señor te bendiga hoy y siempre. Amén. Que tengas un excelente día en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.